bien seguimos aquí en la aplicación hace rato había salido pelón y personaje no tenía tiempo de jugar la verdad me quedé a nivel bueno no completo el pase idea es que termine por ejemplo nivel 26 el pase acaban cuatro días acabó cuatro días entonces bueno a ver si consigo subir y recuperar un poco no bien vamos con suerte porque saqueo y buenas cartas se van a ir para mi mazo principal yo juego los box con gudra entonces vamos a sacarle provecho cara no me conviene que más que empiece el rival quisiera que también se escuche el ruido de la aplicación uy ok de josé y primario gudra secundario y damos listo no vi si declaró múligano no me imagino que no vale saca una carta el banqueo dos pokémones igual que yo empieza charizard jugamos contra charizard y no conozco bien ese más nunca me lo enfrentado una netball vamos a ver es charizard b y trae viduzo de base tengo más o menos una idea de que ítems trae él ya ha de ver por el save life se ha de haber hecho la idea de que juego los box probablemente vale llama a otro charizard b y pone energía de turno la verdad yo habría cargado al principal pero pues cada quien no uy está está feo este inicio va a estar muy lento estoy prácticamente un poquito peor que lo que voy a hacer por mientras es colocar energía de turno a mi gudra no sé por qué no puedo colocar a gudra vi pero a este es como se llama este amigo es un entrenador bien chingón pero se me va el nombre de la verdad se va el nombre bueno lo que voy a hacer ahora podría colocar cancha en la playa hacer retreat subir a gudra digo aprovechando que bueno vamos a hacer eso retiramos a stay life a gudra y para el siguiente turno espero por atacar vamos a ver qué hizo no vi que cartales ok es mi turno vale entonces hacemos esto se va a gudra a gudra vi jugamos a chrome de aquí no sé cómo esté su mazo pero por cualquier cosa voy a utilizar esto me quedó eso una energía agua estas dos no me conviene que se vayan si yo creo que no se van más riesgo más a mandar esta energía ya tengo más energías de agua en mi más y ahora bueno se van que amana fin y colocamos esta energía salen ya casi se carga aguda eso es bueno y de paso mandé dos cartas a mi los box a mi los son perdón a la zona perdida vale ya cargó a charizar mi turno no puede retirar este charizar lo que él quiere es que yo debilita al charizar de acá arriba aunque claro me está me está regalando prácticamente dos cartas de premio bien vamos con el primer ataque giro férreo 200 de daño si se demora un poco más en sacar jugada pues chan ese charizar ya no pega a menos que lo suba b max y aguanta otro golpe más o ya está b max no este si está b max no está bien normal y este igual está bien charizar vi y no alcanzo a ver de quién es y este con pega explosión de calor 180 ok tenemos mirage gate pero no hace nada en el siguiente turno este me pega 180 menos bueno me va a pegar 100 de daño nada más le aguanto dos trancasos vamos a cargar de turno a save light de todos modos y bueno giro férreo los confies llegaron tarde ahorita no tengo con qué llamarlos así que no puedo cargar nada en la luz box en la luz son perdón y dos premios aspiradora perdida bien ya con eso me puedo deshacer de la cancha en la playa para que no le salga la gratis cambiar pokémones ese bidú pues prácticamente está tanqueando porque quiere subir el otro charizar tabi max antes de pegar tiene 5 tiene 5 cartas el charizar b max pensemos 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 entonces este estoy casi seguro de que el charizar b max pega en función a las cartas de energía de fuego que descarta el rival entonces voy a hacer esto voy a hacer esto puedo descartar a gudra por descuento de cancha en la playa se va subo a confi saco dos cartas ok vamos a hacer esto cargamos de turno retiro me costó me cuesta dos energía a no me cuesta 3 1 2 por cancha en la playa me debería de costar 2 no sé por qué me cuesta 3 se va se va confío que hay un poco mal esta jugada y pero ahorita recuperamos ahorita recuperamos selección foral perfecto greninja se va a la zona perdida tengo 3 ok se va greninja utilizamos habilidad se descarta la energía de agua saco dos cartas tenemos por ahí arroyo habría sido un excelente turno de no ser porque bueno vamos a hacer esto vamos a mandar arroyo a la zona perdida y descarto el escenario perfecto ya tengo 5 me falta todavía 2 para utilizar mirage gate recargar a gudra voy a utilizar mi super caña para llamar las 3 las energías que perdí se van y y y y y y bueno gudra puede aguantar un trancazo pero mejor no me arriesgo termino turno ya tengo 6 cartas a no 5 pensé que tendría 6 hice mal mis cuentas orales y no tuvo jugada bien se va confío selección floral voz orders puedo perder todavía otra energía de acero no pasa nada cambio subo a confín en nombre de dios confí dame un cambio por favor o un acuerdo vida no esto está mal mi aunque mirage gate y se va super caña vale ya tengo ya tengo ya tengo ok ok vamos bien como esto y como esta se va para agudra esta se va para agudra necesito jugar otro mirage está aquí este acá no sé si puedo retirar por energía esa se va para greninja espero que sí anda menos y se va a ese estuvo a agudra voz order sube a charizard y pego 200 de daño ahí está ese charizard ya está dañadito con que no le salga charizard y la armó ya tengo para jugar mirage gate se rindió si es que ya estaba ya está armado casi casi armado en mi jugada y empezó lento empezó lento él no tuvo como cargar bien subimos de nivel en el pase vamos a recolectar los previos a no vas a evolucionar cuatro pokémones jugamos de nuevo otra vamos vamos con suerte vamos con suerte ahorita gane uno y bueno va a cruz esta vez creo que va a caer cruz cayó cara bien el rival escoge quien empieza va a pedir que empiece yo a empezó el bueno entonces su mazo no ataca uy si mi inicio anterior estuvo feo si está peor está peor este inicio vamos a ver qué tal nos va rey el aquí ese mazo está bueno se carga rapidísimo raikus y ya me lo enfrenté y le gané le gané pero tenía jugada para iniciar o sea yo tenía como pegarle generador eléctrico se van dos a raikú me extraña que no haya cargado rey el aquí energía de turno rey y va a pegar 30 también se pokémon y va a subir a raikú para el siguiente turno o no pega va a tener ventaja porque no tengo no tengo yo con qué jugar ahora crámona si tenía que ser vale piensa piensa está muy mal jugada bueno banqueo crámonos este rey de tomos no me pega ay dios termino turno no no tengo no tengo que hacerlo aquí el que empezó mal fui yo y van a ver que voy a perder esa partida estoy casi seguro demian busca un objeto y un objeto porque no no sé cuál le voy a poner a repartir herencia y se llevó una netball también a esta energía de turno una net mira y mira y mira y que es unidad también no es donde tú no puede buscar en tu baraja hasta dos pokémon de energía básico y ponerlos en mi banca bueno su banca va a cargar otro mira y don a no un sabdos y un rey y repartir energía para mira y recibe 30 pero no hay pierde sube crámono a no sube rey pensé que cambiaba mi pokémon pase bien y está horrible no sabes que me rindo no tengo va a pegar con rondo relámpago él ya hizo todo ya tiene todo de hecho va a subir a la regis a la bimax porque sí qué horrible inicio desde un principio no pude pegar no sube crámona y si no me sale pokémon ahorita está acabado si no me rindo sabes que dónde está no me rindo no tengo con qué jugar no hubo de otra ustedes bien no me salió jugada ahorita pero está bien no pasa nada vamos por otra más vamos a jugar la suerte de nuestro botán de mi lado y se va a cruz salió cara otra vez voy a empezar yo creo a no eligió él también bien que sale bueno confi y netball ya con eso más o menos vamos o menos probablemente juega bramaluna bien tienes coca billy pase baby bajar roarin que estoy casi seguro que va a bajar a roarin si ya estaba aquí y greninja para asegurar bueno puedo llamar a greninja también utilizando la netball puedo descartar energías de turno bueno puedo descartar energía todavía y cargar a greninja veremos si tengo suerte sube a dark rain obviamente lo van que el dark rain y max debe tener una habilidad que potencia a roarin cambio aquí en su error perfecto ok se va y llama otras cartas dos energías se las puede poner a no no se las puede poner a rolin porque stop se descarta hizo mal ahí porque esto por lo general se juega para que éste pegue gratis otra energía ok roaring moon este arte alterno está bonito y a ver qué sale save line ok vamos pues dónde estás greninja radiante ahí está coloco energía de turno una vez se viene confi y ok otra netball me duele mandar a ese portal a la zona perdida pero ya tengo dos aquí ahora cartas ocultas se va a pase de combate baby perfecto no voy a jugar gudra ahorita me conviene más sacar confis por el momento vale se va netball voy a jugar un crámona lo banqueamos bien vamos a utilizar cambio suba confi selección floral uya no colres colres esto es decir es decir necesito un cambio necesito un cambio colres que pase pase baby bueno me quedo este me quedo este cuantos espacios me queda ahí hay nada más de un espacio pero 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 es primer turno bueno me llevo la energía esos dos que se vayan a la zona perdida ya jugué colres así que ya no puedo hacer nada más termino el turno necesito que me salga una aspiradora perdida para quitarle el golpe de gratis al running boom yo voy a jugar mono premio ahorita no puedo jugar mudra es imposible que yo juego contra roren por el daño que hace es terrible se poco como ya subió a viastro que hace donde tú puedes poner estos cartas de objeto en pila de descarta en tu mano vitalidad este ya tiene dos yo ya puedo pegar con crámona pero no lo tengo cargado refuerzo oscuro si se va para este se va para este error y anón se lo puso ese aluminio señal luminosa con este a cromo cargo el portal juego un mirage se va a greninja y ahí la idea es empezar a repartir daño solo tengo que fijarme de que no hayan objetos puestos a estos rarings hay usados y usos o viastro y qué objetos pones ok vacío terrestre se va absol dos energías bien una energía básica y ya pega pégame pégame te bajo con crámona no hay problema yo sé que quieres hacerlo pégame pégame no no tienes porque esto hoy a pegó tormenta calamitosa no tiene caso que usar excavación frenética porque con fin no aguanta el ataque está bien no hay pierda no hay pierda ahora pase de combate vip y bien vamos a hacer esto poco el respiro de acá bueno este no este no me sirve jugarlo me quedo con este me quedo con este y me quedo con este estas dos o con esto ya tengo 6 activo habilidad de confi es este se viene para acá tengo muchas cartas de energía así que probablemente no le saque tanto provecho mirage lo que voy a hacer es jugarlo de una vez me llevo este y me llevo este lástima lástima que no tenía banqueado a save light ni modo así es esto bien por si acaso blanqueamos a nuestros dos atacantes de una vez llevo siete cartas ahí otorgo energía de turno piensa 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 me quedaban energías de acero bueno no hay de otra me voy a arriesgar a subir hasta otro con selección floral ya tengo ocho cartas en la zona perdida perfecto aspiradora perdida no veo bueno cartas ocultas voy a descargar descartar esta energía será perfecto está hasta ocho cartas puedo elegir pegar con greninia radiante dañar a squakabilly y aluminio y después rematar con save light aunque de todos modos me van a tomar a greninia yo lo que tengo que hacer es seguir cargando la los la los son estos dos ya jugaron vale 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 voy 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 no me apure vamos a hacer esto retirado y sube a roaring no hay pierde vamos greninia vale pega con tu shuriken de luz lunar se vienen entonces habíamos dicho 90 para squakabilly 90 para aluminio y descarto estas dos esta y esta necesito jugar una super caña aquí sólo he mandado una hay otra acá deben haber otras tres va a robar dos cartas tiene dos en su mano yo tengo tres cinco ocho cartas no tengo tanta jugada así que estaría bien que le saliera ion energía de agua roaring ya puede pegar pega con excavación frenética o si pone una porque parada que no creo porque ya descartó una energy patch para dar que yo no estoy iba a jugar yo ya lo sabía que va a jugar yo no vamos a ver que sacamos nosotros seis cartas un perfecto perfecto digo no es la caña que si me da en la madre porque traía aspiradora perdida ya no la traigo y ese roaring ya aguanta más golpes cuerda huida cuántas cartas tengo en mi zona perdida puedo descartar a saber puedo descartar a saber vamos a ver si me sale sube roaring si no trae ok ok debe haber subido a cramolant pero sube a saber va a tomar un premio subimos a conflicto robo mi carta de turno utilizo utilizamos primero la habilidad selección floral me llevo este colres se va adiós cambio subo a mi confi selección floral cancha en la playa vamos a hacer que descarte su poca parada puedo retirar gratuito vamos a ir blight de todos modos tengo cambio no no va a haber piel ahora colres se viene aspiradora se viene el roi y este petras bueno petra me puedo servir vale roya no puedo jugar ahorita así que jugamos aspiradora perdida voy a mandar a la zona perdida la energía propulsión descartamos el estadio es lo principal para que running moon no pueda pegar ahora usamos cartas ocultas se va energía otro cramolant bien otorgo mi energía de turno y cambio porque no tengo cargado saber si tuviera roi juego con este en dado caso de que me llegue a eliminar a mi trabajo ahí está escupitajo inocente este da dos premios bien si no me equivoco no debería tener poca paradas a menos que tengo una más descarta dos cartas y roba uno será que va a utilizar es cuacabilly necesito una super caña urgentemente de ser posible 2 estar increíble uff dark y si pegó muy bien ok vamos granilla si se puede se puede un se puede mirage gate perfecto digo tengo otra de estas acá hagamos esto mirage gate y no tengo otra energía bien estoy pero estoy casi perdido puedo utilizar colres pedirle a todos los santos que me salga super caña roya no me sirve cuántas cartas tengo ya aquí 14 bien mi mejor opción es petra se va a embarajear con se va a barajear bien aquí aquí que aquí que no está cargado green y ya no tengo más cartas tendré que usar al confiable save light me convenía este porque podía tumbar aluminio les cuaca billy de una vez pero pues no no se va a poder una pérdida puedo elegir pegar a grenilla ok 120 140 160 vale 120 140 160 y este otro error en dos premios que aquí esté mi super caña por favor un perfecto nice hay de donde hay de donde todavía jugar pero necesitaría sacar otro save light de del mazo está muy exacto está muy exacta la forma en cómo voy a jugar ahorita y si dependo mucho de la suerte profesor vitality bien ese me viene mal aguanta más aguanta más se va a seguir ok debo jugar con cautela ahorita ok cambio primero que nada super caña rescatamos 1 rescatamos 1 y ahora bien ahora ok en colres 1 2 3 se va a manacielos a perder manquemos a save light el siguiente turno pierdo no tengo cartas aquí si gano bien puedo intentar pegar una última vez shuriken de luz lunar ok ya no tengo cartas aquí así que pues de todos modos es caso perdida se va y se va miren esto voy a quedar a una carta de premio de ganar donde estaba mientras el otro super caña debe estar ahí si me ganó no porque haya podido sino porque ya no tengo más cartas que jugar digo él me tumbaba la otra super caña estaba aquí de haberme salido acá si largo todavía o será que estoy jugando con dos super cañas algo estoy jugando mal aquí aquí hay una no o sea sólo es una super caña y otra super caña acá se va a granilla en teoría y gana él porque no tengo más cartas yo de nada me sirve pero vamos a ir blanco tú puedes no tengo cartas así que en automático ganar sí pues hicimos estuvo bueno estás la verdad una lástima que no me haya salido la super caña estaba en mí en mis premios de hecho voy a revisar mi paso porque estoy casi seguro de que no llevo vamos a ver dónde está dónde está dónde están aquí están sólo dos super cañas que puedo quitar voy a revisar mi mazo porque según yo llevo más no sólo dos veamos ok aquí salió una salió la segunda salió la tercera llevo tres super caña esa tercera es la que estaba en mi lista de premio a no no estaba ahí es que aquí sólo llevo vamos a quitar entonces puedo quitar un cambio no una cuerda huida me vería tranquilo tranquilo si no llevo una cuerda huida y vamos a meter una super caña más donde está super caña aquí bien ya con esto ya con esto lo armamos chido energías llevo estas entrenadores pokémon si realmente la partida anterior estuvo muy bueno pero por no llevar completo el deck vamos a recibir todo a ver qué tal nos va 10 recompensas ok 100 monedas 100 cristales 125 créditos superior energy retrieval profesor ok tuli un esfuerzo oscuro ok 8 sobres joltik cayena y otro joltik un deoxys un morpec un snorrant quisiera ver si me sale en sandy shocks pro calor flamingo snorrant ferrocuello uy este está chido minun knackley vanily tandemouse sunskirt shatly no vi que era ese numble colagrito rubbish windpot lockix un trojoltik no vi que era eso capturador contraataque plan del profesor turo fue poco y uy raring moon x tengo una de estas en mi deck real un mac b un dow blade ambipomp norman mt involucion garnacle audino diglet bigiotto hola sinist y palafin y el último es de evoluciones en palia wadlet larvitar talon flame glimlet tropius y mimikyu bueno pues más o menos no uy uy pensé que era lo confundí miren me dieron 20 créditos extras bien pues ya tengo la mitad a lo mejor con eso me alcance para comprar para el siguiente pase y bueno les voy a mostrar por mientras otro mazo que estoy armando que es el mazo que les desea de sandy shocks no tengo todo para llevarlo completo pero miren que bonito están estos sandy shocks es arte alterno llevan 11 energías todo esto lleva al menos la forma en la que yo lo estoy poniendo de esto lleva tres pero sólo tengo un un arcanine de hisui miren chaser de radiante y bien pues yo creo que es todo por esta ocasión espero que les haya gustado el vídeo gané una para perder dos termine igual que triste me va mejor cuando juego y no grabo que cuando grabo y fue pero pues ni modo así es así es como funciona entonces pues espero verlos en una ocasión ya sin nada más que añadir pues sí estuvo interesante estuvo chido jugar casi le gano en el running moon entonces ya vi que con los box si se le puede ganar pero sola y exclusivamente si se juega monopremios y bueno nos vemos en la próxima amigos adiós